Ay, DJ, estás escuchando al colectivo de Factor Studio Con esta lírica, yo estoy pasando por una tremenda física La chica que yo amo, ya me ama también Y sus padres no lo aceptan, no lo quieren ver Y hasta mi interés, estás escuchando al colectivo de Factor Studio En el rebaño, al separar a nadie su amor Si ella me quiere, por favor, será que en Zunga le sucedió Que cuando dos le senten, no me enamoró Y ya que tú nunca me quieres separar De que mi amor es tan puro y real Será que en Zunga le sucedió Que cuando dos le senten, no se enamoró Y ya que tú nunca me quieres separar De que mi amor es tan puro y real La Silver Chance De que mi amor es tan puro y real